¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Baby, te quiero para mí Tomando y viendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Baby, te quiero para mí Tomando y viendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Masa, masa, por diem Me escribiste antes de llegar al hotel Me conoces, no si te so Yo te hago, completico el proceso Y empiezo a tocarte Yo soy tu vice, espero que no te asombre También puedo besarte Ser loco y romántico Baby, te quiero para mí Tomando y viendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Baby, te quiero para mí Tomando y viendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Mi pica chupas, yo te elijo Siempre apunto a lo fijo Por eso estoy contigo Por eso estoy contigo Y porque la pasamos genial Es un castigo Solo que conmigo Encontraste tu abrigo Y por ahí encontraste algo más No nos desviemos del caso Solo tú y yo mujer Tú eres perfecta, tú eres mi caro Y yo puedo ser tu nena Sé que tú quieres más de eso Beso Flaca, tírame ese hueso Hueso Que él no te dio Lo que te di Y no solo hablo del sexo Lo que yo te di La tóxica eres tú Cuando me tratas mal y sigues Cuando tú me traicionas con vaciles Hermosa pero tú Tienes como diez mil perfiles Uno que me ames y otro que me olvidé La tóxica eres tú Cuando me tratas mal y sigues Cuando tú me traicionas con vaciles Hermosa pero tú Tienes como diez mil perfiles Es uno que me ames y otro que me olvides Eres todo lo que yo soñaba Ahora te quiero olvidar Y con tiburones ya no sé nada Por eso ausente voy a estar No me mereces, no me mereces Ponle esa trampa otro peces No hay mucho lo que tú ofreces Ella sabe lo que yo le doy Ella es consciente de lo que pasa Ya ni me le arrimo, aquí estoy Siendo estrella, búscate en la NASA La tóxica eres tú Cuando me tratas mal y sigues Cuando tú me traicionas con vaciles Hermosa pero tú Tienes como diez mil perfiles Es uno que me ames y otro que me olvides Quiero conocerme Pero no, cree que me gusta con sexo en la habitación Pero lo sé todo Pero lo sé todo, como tú los besas Siempre vienes tarde con el dolor de cabeza No soy bobo Sé lo que haces cuando no estoy yo Después me dices que te pasa, amor Pues lo que pasa es que esta es tu canción Si quieres vos La tóxica eres tú Cuando me tratas mal y sigues Cuando tú me traicionas con vaciles Hermosa pero tú Tienes como diez mil perfiles Es uno que me ames y otro que me olvides Ella siempre logra hacerlo Logra herirme Y lo siento, no, ya no soy así Ya me desperté de este frenesí Ella siempre logra hacerlo Logra herirme Ya la herida es hecha Aunque sea bella De ti y mi vida solo quedan huellas La tóxica eres tú Cuando me tratas mal y sigues Cuando tú me...